La mejor luna, Liliana Bodoc. Pedro es amigo de Juan, Juan es amigo de Melina, Melina es amiga de la luna, a lo mejor por eso cuando la luna empieza a perder su redondez, los ojos alargados de Melina hierven de lágrimas. Su tazón de leche se pone viejo en un rincón y no hay caricias que la alegren. Días después, cuando la luna desaparece por completo, Melina sube a los techos y allí se queda, esperando que la luna regrese al cielo como aparecen los barcos en el horizonte. Melina es la gata de Juan, Juan es amigo de Pedro, Pedro es el dueño de la luna y es así porque Pedro la pintó a su gusto en un enorme cuadro nocturno, mitad mar mitad cielo. Pedro, el pintor de cuadros enormes, pasa noches enteras en su balcón y desde allí puede ver la tristeza de Melina cuando no hay luna. Juan se pone muy triste cuando Melina se pierde en el extraño mundo de los techos, esperando el regreso de la luna y siempre está buscando la manera de ayudar a su amiga. Por eso, apenas vio el nuevo cuadro que Pedro había pintado, tuvo una idea y aunque se trataba de una luna ni tan grande ni tan redonda, podía alcanzar para convencer a Melina de que un pedacito de mar y una luna quieta se habían mudado al departamento de enfrente. Juan cruzó la calle y llamó a su amigo. Hablaron durante largo rato y al fin se pusieron de acuerdo. Iban a colgar el enorme cuadro nocturno en el balcón del séptimo piso para que, desde los techos de enfrente, Melina creyera que la luna estaba siempre en el cielo. Eso sí, tendrían que colgarlo al inicio de la noche y descolgarlo al amanecer. Apenas vio el cuadro colgado en el balcón de enfrente, Melina supo que esa no era la verdadera luna del cielo. También supo que ese mar, aunque era muy lindo, no tenía peces. Entonces la gata inclinó la cabeza para pensar qué debía hacer. La luna está lejos y Juan está cerca. Juan es capaz de reconocerme entre mil gatas manchadas de negro. Para la luna, en cambio, yo debo ser una gata parecida a todas en un techo parecido a todos. Y aunque la luna del pintor Pedro no es tan grande ni tan redonda, es la luna que me dio el amor. Melina es amiga de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es amigo de los colores. Juan creyó que un cuadro enorme podía reemplazar al verdadero cielo, porque para eso están los niños, para soñar sin miedo. Melina dejó de andar triste en las noches sin luna, porque para eso tenía la luna del amor. Y Pedro sigue pintando cielos muy grandes, porque para eso están los colores, para acercar lo que está lejos.